Vamos a realizar la retroalimentación tardía, tardía, pero vamos a hacerla de lo que fue el apartado de derechos humanos. Perdón. Vamos a hacer el de constitución política, cierto? Es el de constitución política el que vamos a hacer. El de derechos humanos va para después. Eso lo dejamos para el día de mañana. Ahora sí, se ve ahí lo de examen de constitución política de Colombia, cierto? 60 micó, ahí se ve. Bueno, señores, entonces. Cómo les fue? Primeramente, cómo les fue a ustedes con este examen? A ver, cuáles fueron sus. 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 Experiencias. Qué tal les pareció el examen? Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo bien? Sí. Bueno, bien. Bien. Cómo les? Obtuvieron, obtuvieron buenas. Buen, buen resultado, un buen resultado. Aunque pues dejé esta vez, a diferencia de los años anteriores, la opción de que lo pudieran. De que lo pudieran realizar las veces que ustedes quisieran. Listo. Bueno, vamos a empezar. Pero por lo menos a mí no me salió. O sea, el puntaje no me salió. Cuánto tuve en las. Las respuestas no me salió a mi puntaje ni nada. Lo guardaba y lo enviaba. Ah, bueno, voy a configurarlo entonces para que les llegue a cada uno de sus correos electrónicos. Y ahí pueden ver de forma privada, personalizada, cómo les fue con el examen. Vamos a tratar de realizar la retroalimentación el día de hoy. Y pues la idea es de que contestemos este examen de la mejor manera. Entonces, bueno, aquí inicialmente les dejaba un pequeño video o el video los tenía que enviar a esta página. Listo. Lo único que tenían que hacer era abrir el video y aquí en la descripción del video, pues iban a poder ver o poder llegar a esta a esta página. Posteriormente, iban a ver aquí el título de la evaluación. Evaluación número dos de Constitución Política de Colombia. Tenían que llenar o diligenciar la cuenta de correo. Yo aquí puse un nombre random, ¿cierto? Y entonces vamos a continuar. A ver, aquí dice, la primera pregunta dice que un docente de la escuela primaria está a punto de ser destituido por su cargo por las constantes quejas de los padres de familia. Lo anterior a razón de que el profesor indicaba a sus estudiantes que los dinosaurios habitaron la tierra mucho antes que el creador. Cuando nos referimos al creador, pues estamos hablando a nuestro señor, ¿cierto? Es importante resaltar que la institución educativa donde dicta clases el docente es de raíces conservadoras y religiosas. Ante esta disyuntiva, si usted fuera el rector de la escuela, ¿qué decisión tomaría? Entonces aquí vemos, aquí vemos una serie de preguntas, ¿cierto? Entonces la primera dice, A, destituir al docente, ya que él debe estar alineado a las ideologías de la escuela. B, solo amonestar al docente e indicarle que no imparta a ese tipo de clases dada la connotación de la escuela. C, respaldar al docente e indicar a los padres de familia las normas sobre la autonomía, la construcción de enseñanza y aprendizaje. Y por último, D, cambiar al docente de aula. En esta pregunta, muchachos, en la primera, ¿ustedes qué optaron por responder, por contestar? Alzan la mano y vamos respondiendo. Van haciendo su aporte. No todos a la vez. ¿No contestaron el examen? Buenas noches. Buenas noches. Mi hijo, pues, en esta pregunta, en verdad, me rajé, creo que voy a la, me imaginé en esta pregunta, ¿por qué me base en la cuestión de una clase que tuvimos, pues, de pronto, como le dijera, confundí los conceptos? ¿Qué conceptos confundió? Usted nos decía sobre qué, nos puso un ejemplo desde la, de una lengua indígena, algo así, no recuerdo bien en estos momentos, entonces estaba como confundido con el concepto, y puse, puse, cuál fue la respuesta, creo fue la segunda. Solo amonestar al docente e indicarle que no imparta ese tipo de clases, dada la connotación de la escuela. Es decir, entonces, usted, o sea, si usted fuese el docente, hubiese tomado esa, esa, esa determinación, hubiese tomado esa decisión, ¿cierto? Listo, bueno, ya usted está indicando, bueno, eh, listo, respetable, vamos a ver, ¿quién más, quién más quiere hacer el aporte, Oscar? Sí, me quiero, pero le digo. Ah, bueno, siga, John, siga, 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 qué pena. Sí, le digo, pero, de pronto, ya cuando, cuando terminé el examen, y mire que la pregunta estaba, que esa respuesta a la que yo estaba equivocado, y fue como, en el momento de la pregunta, eh, confundí los conceptos, era como decir, no, eh, toca respetar, como, respetar el libre al medrito, esa situación, entonces, pues luego digo, como, pero ya cuando terminé el examen, pues ya mire que estaba errado, que estaba equivocado, y ahí sí ya como que me acordé de que la respuesta no era esa, era pues como no era, no era la respuesta correcta. Ok, listo, pero entonces, eh, bueno, hay que tener en cuenta, muchachos, recuerden, estas preguntas son de mi autoría, yo no las he copiado de ningún otro lado, de pronto puedo caer en alguna que otra imprecisión, pues, porque yo no soy el IFE, ¿cierto? Pero trato de que las preguntas queden lo más similares, lo más, lo más similares, pues, para, para, para lograr que ustedes, pues, vayan teniendo ese fogueo que se, que se hace cuando, cuando se está enfrente del examen, ¿vale? Pero bueno, listo, John, eh, entonces hay que estar pendiente, ya vamos a dar la respuesta. Oscar, continuamos con Oscar y damos la respuesta a esta pregunta. Mi cabo, buenas noches, no, pues, yo en esa, en esa pregunta contesté que era la C, eh, respaldar al docente e, eh, ¿qué? E indicar a los padres de familia. Que este tipo de clases da, eh, connotación a la escuela, bueno, ¿por qué yo hice esa respuesta a mi, mi cabo? ¿Cuál? ¿La de solo amonestar, solo amonestar al docente e indicarle? No, 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 la CEL, respaldar al docente. Respaldar al docente e indicarle a los padres de familia las normas sobre la autonomía en la construcción de enseñanza y aprendizaje. Sí, señor, esa fue la que yo contesté. ¿Por qué, mi cabo? Porque lo que pasa es que la Constitución dice que, bueno, todos tenemos la libre creencia, ¿no? Entonces, pues, si yo le digo al profesor, no, profe, usted no tiene que darme clase de esta. Entonces, aquí cada cual determina y es creyente a lo que usted quiera. Primero eso. Y respaldar al docente porque el docente prácticamente tiene la libertad de inculcar o dictar su clase y sus temas, como él los decida, aparte, sin apartarse los lineamientos del colegio. Entonces, para mí era la C. O sea, para mí, para mí, yo respondí la C. Ok. Listo. ¿Alguien más va a hacer el aporte? ¿Va a contestar cómo respondió? Bueno, listo. Nadie más va. Entonces, muchachos, en esta pregunta en particular, nosotros debemos referirnos a lo que indica el artículo número 27 de la Constitución Política de Colombia. ¿Cierto? Dicho artículo reza de que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y de cátedra. Este artículo o derecho fundamental de la Constitución lo conocemos mejor como la libertad de cátedra para lo que son los docentes en las instituciones educativas o universitarias. Por eso, la respuesta correcta es la de respaldar, no respaldar, ahora sí, respaldar al docente e indicar a los padres de familia las normas sobre la autonomía en la construcción de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, tenemos que tener presente de que el docente, como una persona, ¿cierto?, que es el formador de formadores, por decirlo así, dentro de una sociedad, tiene ese derecho garantizado. Es decir, el docente no se puede amarrar simplemente a lo que le digan. Obviamente, él se tiene que seguir a los lineamientos de la Secretaría de Educación o del Ministerio de Educación en su efecto. Pero él también tiene esa libertad de cátedra para indicarle a los estudiantes una forma de aprender. Si él, dentro de su conocimiento, vio de que los dinosaurios, por cuestiones científicas, existieron antes que nuestro señor Jesús, pues él dice, vea, les hace una explicación, ¿cierto? Les dice, vea, señores estudiantes, lo que pasa es que en la Tierra, antes del creador, pues, o el creador, también tuvo a bien crear unos animales antes de los seres humanos, ¿cierto? Por eso es que nosotros encontramos en ciertos museos fósiles de dinosaurios, ¿cierto? No quiero entrar aquí en cuestiones religiosas. Eso lo estoy tomando solamente a modo de aprendizaje. Entonces, la respuesta correcta sería la C, muchachos, ¿vale? ¿Alguien quedó con alguna duda sobre esta respuesta? Micao, lo que usted dice ahí en el aspecto religioso, una vez sí tuve un docente que era ateo y él trataba de que las personas también fueran ateos, de tratar de dar su punto de vista y que las personas lo siguieron. Y en ese caso sí se quejaron de él y hicieron el cambio del docente de institución educativa. Claro que pasa. Ahí también el docente tiene que respetar, ¿cierto? Así como se le garantiza su libertad o su libertad de cátedra, ese derecho fundamental, pues él no puede empezar a impartir la enseñanza, ¿cierto? Haciendo las aclaraciones del caso. Para eso es que las instituciones educativas pues crean unos pensum académicos en los que pues al inicio de las clases pues se llama a los padres de familia para que pues conozcan o sepan de qué se van a tratar las clases. Listo, muchachos. Pasemos a la segunda pregunta. Entonces decimos de que a pesar de las razones dadas por el rector de la escuela a los padres de familia, estos buscaron una respuesta por parte de la alcaldía para constatar lo dicho por el rector. Para obtener dicha respuesta, ¿qué tienen que hacer los padres de familia? ¿Ya entendieron la pregunta o la vuelvo a leer, muchachos? ¿Está clara esa pregunta? Nos dice, nos dice, nos dicen las preguntas, las respuestas. Las posibles respuestas dicen A, realizar una petición dirigida al alcalde. B, realizar una acción de protección al menor dirigida al alcalde. C, realizar una acción de grupo dirigida al alcalde. Y por último, D, realizar una acción de cumplimiento dirigida al alcalde. Entonces, dentro de estas posibles respuestas, ustedes, ¿cuál elegirían? La A, de acuerdo. Bueno, alcemos la mano. Ahí para, bueno, ya Pacheco dijo que la A. ¿Listo? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más tiene una o en el chat? En el chat, respondan en el chat los que no les gusta hablar. Y ahí revisamos cuál, cuál, cuál fueron sus respuestas. Recuerden, muchachos, de que aquí es el espacio ideal, es el espacio idóneo para, para cometer errores de pronto o para equivocarnos. La idea es de que esas dudas que ustedes tienen, pues, sean resueltas o sean aclaradas aquí. Listo. Ahí ya Pacheco dijo que la A. Nadie más respondió o nadie más responde. Oscar Mauricio Rincón, alza la mano. Oscar. Mi cabo, para mí es la C. Realizar una acción de grupo dirigida al alcalde. ¿Por qué razón, mi cabo? Porque es que, primero que todo, pues, la alcaldía ahí en ese aspecto no tiene nada que ver. Y no se está vulnerando, según lo que la pregunta formulada no se está vulnerando a una sola persona, sino a un grupo de estudiantes. Entonces, la acción de grupo sería dirigida para todos los estudiantes que se sientan vulnerados. Ahí el derecho, más no una sola. No sería un derecho de petición. ¿Qué están pidiendo en la explicación son los padres? ¿Y los derechos de petición es a título personal o general? ¿Listo? ¿Gira? Mi cabo, sí, señor. Realizar una petición dirigida al alcalde. ¿Listo? Realizar una petición dirigida al alcalde. ¿Listo? Gira dice que realizar una petición dirigida al alcalde. Los otros compañeros, los otros compañeros, los otros 33, 31, ¿no responden o prefieren callar? Bueno. Nadie más habla. ¿Listo, muchachos? A ver, en esta situación, en esta situación que se presentó a raíz de la clase que estaba impartiendo el docente, pues los padres de familia se organizaron, ¿cierto? Para ver qué era lo que estaba pasando. A ver, aquí se dirige esa petición al alcalde porque, pues, recordemos de que el alcalde es, por decirlo así, dentro de la ciudad, es la primera autoridad, ¿cierto? Si nosotros realizamos una petición solicitándole al alcalde que nos brinda información, ¿qué podría pasar? Es más, esto, bueno, se me olvidó para unir esa pregunta. Les voy a hacer esta pregunta. Así como dijo el compañero, no, que es que eso es a la Secretaría de Educación. Si el alcalde, en el caso, que nosotros le hagamos esa petición y esa respuesta, que nos diga, no, lo que pasa es que eso tiene que ir dirigido a la Secretaría de Educación. ¿Qué pasaría? ¿Estaría bien o estaría mal que el alcalde nos diera esa respuesta? Mal, mal. Mal, mal. Él tiene que recibirla y remitirla a la Secretaría de Educación. Mikao. Mikao, no se le copia. Aló, Mikao. ¿Qué pasaría en corto sesanto, Mikao? no le está escuchando nada volví resucité resucité no sé qué le pasó al internet ahora sí me oyen hola 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 bueno listo en dónde quedé ah bueno Pacheco decía que tiene que remitirla a quién a la Secretaría de Autoridad Competente de Mecao sí sí pero a quién lo que dijo la Secretaría de Educación en este caso a la Secretaría de Educación listo entonces Pacheco dice que se tiene que remitir a la Secretaría de Educación en este caso porque yo me imagino que ya Pacheco se leyó dos leyes que dicen que dentro de los derechos de petición si la petición no es de resorte no es de la competencia de la persona a la que uno se la está dirigiendo o a la de la persona no de la de la institución en este caso de la oficina a la que uno se la está dirigiendo pues esa persona está o esa institución está en la obligación de remitirla al ente correspondiente que en este caso sería la Secretaría de Educación también tengamos presente de que informándole al peticionario informándole al peticionario informándole al peticionario a la autoridad que se remitía exacto informándole al peticionario aquí tenemos que tener presente de que se está solicitando o se está requiriendo un derecho fundamental que está plasmado en el artículo número 23 cierto de la constitución política en la que nos indican de que las personas tienen la posibilidad o el derecho fundamental de realizar solicitudes y peticiones respetuosas a las instituciones y a los particulares que cumplan funciones públicas cierto entonces en este caso la respuesta correcta sería la sería la sería la la que dice de realizar la la petición respetuosa la perdón que es que no estoy viendo en este momento la pantalla esperen un momento la 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 listo entonces aquí vemos esto nos dicen de que pues a pesar de las razones dadas eh el mecanismo más idóneo para requerir una información por parte de eh del del rector sería pues o si el rector vemos de que no nos da una respuesta idónea pues eh nosotros podemos hacer una solicitud al superior jerárquico del rector cierto o a la persona encargada entonces aquí vemos de que el artículo 23 de la constitución política reza de que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular por eso fue que les puse que el grupo de los padres de familia entonces aquí ¿qué es lo que va a pasar? no es de que cada padre de familia va a realizar la misma petición sino de que pues los padres de familia se organizan hacen una sola petición y colocan o plasman sus firmas ahí sería una 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 un derecho de petición a nivel general para el compañero que de pronto tenía esa duda entonces sepamos de que las peticiones se pueden hacer de forma eh particular o a nivel general y a obtener una pronta resolución ya ahora en las clases que hemos visto del año pasado del año antepasado con lo que respecta a los derechos de petición sabemos de que las instituciones o los particulares tienen unas obligaciones para cumplir esos esos tiempos el legislador podrá reglamentar su ejercicio bueno esto ya es esto ya es otra cosa listo muchachos entonces para los intereses del examen en este caso la respuesta sería la a realizar una petición dirigida al alcalde bueno vamos a continuar entonces encontramos de que el alcalde al analizar la solicitud de los padres decidió tomar cartas en el asunto y optó por destituir al docente de su cargo en esta ocasión el alcalde procedió a correctamente ah perdón esperen que están viendo es no se ve la pregunta amigo ah ya 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 regálenme un segundito estaba emocionado leyéndoles ahí ahora sí ahí están viendo cierto entonces a correctamente porque porque como primera autoridad en esta en perdón como primera autoridad está en la obligación de garantizar las buenas costumbres y los derechos de los niños b incorrectamente porque como primera autoridad está en la obligación de respetar los derechos del docente c incorrectamente porque como primera autoridad tiene la opción de respetar los derechos del docente y por último de correctamente porque como primera autoridad tiene que garantizar las buenas costumbres y derechos de los niños para los intereses alcemos la mano para los intereses de esta clase eh cuál sería la respuesta la c mi subintendente la c dice Alba que la c eh Pacheco Pacheco la B la B la B eh quien más responde Jarvin Buenas noches Micao la B la B citando el artículo 25 de de la constitución el trabajo es un derecho y una obligación social y el alcalde está en la obligación no es una opción es la obligación Buenas noches la B es la compañera que dice la C tenga en cuenta que es lo que dice que es una opción y eso no o sea ahí se dibuja la respuesta Alba Alba bueno listo ya Alba corrigió alguien más quiere participar si quiere vayan al chat a los que no les gusta hablar que son un poco tímidos o temidos y Jira dice que la C eh Steven ah bueno Steven está Steven dice que llegó tarde bueno listo Steven tranquilo no hay ningún problema alguien más va a responder por aquí por el chat nadie responde listo entonces vamos a ver cuál es la respuesta en este caso entonces fíjense que aquí les puse algo que nosotros llamamos pregunta trampa o la cascarita aquella vamos a empezar a descartar cierto entonces dicen de que correctamente porque como primera autoridad está en la obligación de garantizar las buenas costumbres y los derechos de los niños ustedes creen que esa respuesta esté correcta la palabra costumbres no no y la ven incorrectamente incorrectamente porque como primera autoridad está en la obligación de respetar los derechos del docente y es una obligación listo está en la obligación cierto listo y la se dice que porque como primera tiene la tiene la opción entonces aquí yo ya puse no obligación sino la opción y en la última también puse tiene que garantizar las buenas costumbres cierto entonces decimos de que la pregunta es la B entonces vamos a ver por qué aquí comparto de nuevo entonces vamos aquí entonces decimos de que la respuesta correcta es incorrectamente porque como primera autoridad está en la obligación obligación no es que si él quiere de respetar los derechos del docente en donde encontramos eso dentro de los derechos fundamentales en el artículo número 29 y decimos de que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y al acto que se le impute ante juez o tribunal competente y con observancia a plenitud de las formas propias de cada juicio entonces en este caso el el alcalde tiene que respetar ese debido proceso cierto el alcalde pues no puede llegar arbitrariamente y decirle no yo lo destituyo a usted cierto él de pronto podría hacer eso si tuviese una institución privada y que él fuera el dueño dice bueno no yo ya no lo quiero tener más aquí a usted pero en ese caso en ese caso no aplicaría porque es un docente de la de la rama pública a ver les pido colaboración ahí con el micrófono muchachos profe una intervención incluso en el caso de que fuera si me escucha si claro profe pero incluso en el caso de que fuera una entidad privada tampoco podría porque tendría que ser una causa justificada para despedirlo para retirarlo y tendría que dirigirse a ciertas como tal incluso estando en algo privado tampoco lo podría hacer si claro si pero pero pues ahí ahí es donde llega el profesor y dice no venga es que ya se le acabó el contrato o sea no le va a decir lo voy a sacar por eso pero pues el profesor dice no venga se acabó el contrato y ya cierto pues puede buscar la forma para para sacarlo se firma un contrato para eso se firma un contrato cuando la entidad es privada si claro no y le dice en cualquier momento o sea que el contrato después podrá ser diluido en cualquier momento podrá ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento las condiciones que coloquen ahí cierto pero pues en las instituciones privadas se 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 buscaría obviar ese debido proceso vamos a continuar muchachos sigamos a ver entonces decimos de que el docente el docente solicitó que su caso fuera revisado por alguien superior al alcalde pero dicha pretensión fue negada en este caso al docente le vulneraron un derecho entonces dice A fundamental B D y H C ninguno de los anteriores y por último D DDH para ustedes A me cago A gracias A la A la A la A la A la A listo entonces dicen de que le vulneraron un derecho fundamental ¿cierto? y la B ¿por qué no? el de la guerra ¿no? la B es el de el derecho internacional humanitario eso no tiene nada que ahí no solo aplica para tiempos de guerra mi cago disculpe principalmente está dirigido para tiempos de guerra ok bueno a ver quién estaba quién iba a hablar mi cago disculpe en el momento de que se le sea negado fundamentalmente los derechos ellos el primero deberían de realizar un derecho de petición realizando que se le revise nuevamente el caso para después llegar a las diferentes instancias como son las cuatro las cuatro preguntas que usted suministra en ahí en la pantalla me parece a mí no porque usted sabe que todo es un debido proceso claro pero recordemos de que en este caso ¿cierto? ¿quién va a hablar? no mi cago que ahí en ese derecho no procedería el derecho de petición porque tocaría interponer una acción de tutela porque es un derecho fundamental excelente eso pero es que el proceso sigue y el proceso está vigente mi cago y cuando el proceso está vigente todavía no lo han archivado en el momento el muchacho tiene derecho a la defensa el docente y no se detiene el derecho de la defensa pero ahí está hablando de los derechos fundamentales compañero derechos fundamentales está hablando ahí venga miremos vamos a volver a leer la pregunta decimos que el docente solicitó que su caso fuera revisado por alguien superior al alcalde ¿cierto? ahí ya el docente sabe que tiene derecho a una doble instancia de acuerdo a lo que estábamos leyendo lo que pasa es que estas preguntas como que se cambian y pero venga déjeme vea aquí en este primer apartado en este primer apartado de aquí el derecho el profesor ya sabe que tiene derecho a una doble instancia ¿cierto? a él él siente que está siendo juzgado está siendo procesado de una manera injusta entonces él dice no pero es que venga la constitución política dicen por ahí de que yo tengo derecho a una a realizar una apelación a una decisión que se tomó arbitrariamente ¿cierto? entonces este sí señor dígame correcto profe vamos bien ahí vamos bien hasta ahí va el punto excelente continuemos listo pero entonces acá adelante le dicen que pero dicha pretensión le fue negada o sea lo que él quería aquí solicitando una doble instancia se lo negaron ¿quién se lo negó? el alcalde el alcalde le dijo o bueno no el superior del alcalde le dijo no es que ya el alcalde decidió y lo que lo que el alcalde lo que el alcalde diga es ley de Dios es palabra es palabra del señor ¿cierto? o sea eso no se refuta entonces el profesor dice epa pero venga ¿cómo así? yo sé que yo tengo derecho a una doble instancia entonces él dice en este caso al docente le vulneraron un derecho él ya sabe que le están vulnerando un derecho entonces ese derecho ¿cuál es? es lo que yo le estoy preguntando ¿es un derecho fundamental? ¿es un DIH? ninguna de las anteriores ¿o es un DDHH? ¿derecho fundamental? fundamental ¿derecho fundamental? ¿derecho fundamental? ¿derecho fundamental? listo sí sería un derecho fundamental aunque aquí también podría aplicar yo no sé por qué no lo puse podría aplicar cualquiera de estas dos un derecho fundamental o un derecho humano recordemos dentro de los derechos humanos sí señor recordemos que dentro de dentro de la carta universal de los derechos humanos pues Colombia la constitución política hizo por decirlo así una adaptación de todos esos derechos entonces también podría ser un derecho humano lastimosamente no lo no lo coloqué aquí no sé qué me pasó no lo habilité también para para que fuera una respuesta una respuesta correcta regáleme un segundo porque aquí me acabé de dar cuenta de que las preguntas ahí las dejé para que para que para que se voltea entonces ahí cuál es la respuesta me hace podría ser cualquiera de las dos podría ser un derecho fundamental o un derecho humano listo cualquiera de las dos estaría bien porque pues las dos aplican o se dirigen a lo mismo ya que dirigiéndonos a lo que neta o expresamente dice la constitución política pues nos hablan es de derechos fundamentales cierto claro gracias mi intendente listo pero derechos humanos en este caso digamos de que sería la segunda más más acertada pero pero también sería valer a los que respondieron de pronto derechos humanos pues también es es un punto válido vamos a continuar entonces decimos de que el docente al ser destituido oiga yo me ensañé con el docente y el rector el docente al ser destituido solicitó respeto de sus derechos mediante entonces él dijo epa como le estaba diciendo anteriormente que es en este apartado de aquí hasta aquí que le negaron la pretensión que él tenía de que revisaran su caso aquí en esta en esta parte que tengo subrayada con azul y dice yo tengo derecho yo tengo derecho entonces el profesor busca de que le respeten ese derecho entonces cuál sería el derecho de que él debería solicitar entonces dice a acción de cumplimiento b derecho de petición c un mecanismo de protección o de un mecanismo de participación a ver vamos a la c mi cabo bueno la c la b la b déjela déjela en el chat déjela en el chat mi cabo no está dejándome escribir no los deja escribir a mí no bueno y qué raro pero la respuesta es la c de mi cabo porque es que el derecho de petición es para pedir información y el mecanismo de protección es la vulneración es el mecanismo que no la constitución le dice mecanismo de protección a un derecho fundamental ok listo eh quién más quién más da decían que dentro de ese mecanismo de protección tenemos la la tutela que sería lo primero que debería hacer si para proteger su derecho al trabajo su derecho fundamental sería la acción de tutela lo segundo lo segundo lo segundo primero es el derecho de petición y después la tutela le voy a hacer una pregunta a Pacheco primero entonces tendría que hacer un derecho de petición y después una tutela cierto 60 bueno vamos ajá sí dígame Pacheco qué pena agotar la distancia agotar los medios hay una parte donde dice que se deben hacer que las peticiones se deben hacer respetuosas entonces pues no sé ¿cómo? Alba por eso siga 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 o sea hay una parte donde dice que que las peticiones se deben hacer de una forma respetuosa y para eso se utiliza el derecho de protección listo digamos un mecanismo de protección ya es cuando se viola algún derecho fundamental pero en este caso pues el docente lo destituyó o sea el docente fue destituido por el rector ¿sí? por el alcalde debe hacer un derecho de petición de forma respetuosa al alcalde listo pero venga bueno vamos al caso que dice Alba vamos a ir a ese caso hipotético listo el alcalde destituyó al docente ¿cierto? entonces el docente llega y hace una una un derecho de petición al alcalde vamos a ver este caso entonces dice buenos días de manera atenta y respetuosa señor alcalde solicito a su despacho que por favor me indiquen el el motivo causa razón por el que yo fue por el que yo fulanito de tal identificado con la cédula tal docente de la institución educativa el palito fui destituido ¿cierto? entonces el alcalde remite el derecho de petición así como dijo Pacheco a la Secretaría de Educación llega y lo manda a la Secretaría de Educación dentro de los días o dentro del término que indica la ley ¿cierto? y entonces la Secretaría de Educación le dice buenos días de manera atenta y respetuosa señor fulanito de tal docente de la institución educativa es docente de la institución educativa tal la Secretaría de Educación manifiesta que usted fue destituido ¿por qué? por impartir ¿cierto? por impartir una clase en la que se iba en contra de los principios y costumbres religiosas de la institución educativa en la que usted participaba o trabajaba por decirle que los dinosaurios existieron antes que el creador ¿cierto? entonces ¿qué pasaría ahí? ya le dieron la respuesta ¿y usted cómo queda? Alba si quedo si quedo inconforme hago una acción de tutela listo ¿qué haría una acción de tutela? hay que anexar la respuesta del derecho de petición Micao listo habría que anexar la respuesta del derecho de petición pero muchachos vamos a aclarar algo cuando se trata de derechos fundamentales y para este caso ¿cierto? que sería un derecho primero al debido proceso segundo a la libertad de cátedra derechos fundamentales a la libertad de cátedra y tercero un derecho al trabajo ¿cierto? pues estamos viendo que un derecho fundamental nuestro o tres derechos fundamentales que nosotros tenemos de acuerdo a lo que dice la constitución nos lo están vulnerando de forma inmediata o sea así ya ¿qué pasa? nosotros tenemos un derecho a un salario digno ¿cierto? y tenemos derecho a unas condiciones laborales dignas todos esos son derechos fundamentales y todos nos lo están vulnerando si nosotros hacemos el derecho de petición en ese caso no es no es necesario el derecho de petición sino se puede acceder directamente a la tutela sí señor a eso iba claro pero ahí está el mecanismo de petición es por eso mi cabo por eso déjenme déjenme enredondear lo que les voy a responder entonces si en este caso nosotros nos ponemos a hacer un derecho de petición ¿cierto? fíjense lo que puede pasar los términos del derecho que dice el derecho de petición se pueden ir ¿cierto? a a que hasta 15 días hasta 10 días no lo tengo presente ahora en esos 10 días el alcalde recibe 15 días y 30 días para resolver 15 días son 15 días que el alcalde va a tener ese derecho de petición ahí el día 14 coge y le manda usted la respuesta miren van 14 días le manda usted la respuesta señor ex docente señores docente de la institución educativa tal su derecho de petición ha sido remitido a la secretaría de educación ya usted se jaló 14 días esperando a que le dieran una respuesta ¿cierto? usted en esos 14 días le están vulnerando sus derechos fundamentales todos los que le enumeré sin revisar cuáles otros le puedan estar vulnerando ya se dejaron otros 14 días y el día 14 que la secretaría de educación recibió ese derecho de petición le responde otra vez y le da la respuesta que yo le di a Alba o sea usted se jaló un mes esperando a que le dieran una respuesta para algo que usted podía obviar mediante un mecanismo de protección ¿cierto? que nos dicen los mecanismos de protección como estaba diciendo ahorita el compañero que está por ahí con la cuenta de Salasieps nos dicen de que los mecanismos de protección sirven o fueron creados en este caso la acción de tutela para que no se vulneren nuestros derechos y que el daño no sea un daño irremediable fíjense que nos vamos a durar un mes sin derecho al trabajo sin derecho a una asignación de salario digno nos violaron el debido proceso y los otros derechos que les indiqué entonces no en este caso usted como docente o como ciudadano si ve de que le va a pasar eso haga una una acción de tutela que está incluida dentro de los mecanismos o los los mecanismos de protección ¿cierto? ¿qué pasaría si en ese mismo caso ¿qué pasaría si en ese mismo caso sucede de que usted tiene un problema de salud grave y usted hace un derecho de petición no sería procedente realizar un derecho de petición por las situaciones que les estoy explicando usted digamos que lo tienen que operar mañana o mañana usted no va a hacer un derecho de petición porque el derecho de petición la EPS se lo va a contestar en 15 días ¿cierto? no sería lo procedente entonces usted hace una acción de tutela para que un juez de la república decida así lo más pronto posible y usted y sus derechos fundamentales no se vean vulnerados ¿quedó claro muchachos? ahora sí bueno sí vamos los habitantes de un complejo de apartamentos llamado Camagüey del Campo se están organizando para que la unidad residencial sea sujeta de derechos y deberes lo que buscan los residentes de la unidad de la unidad residencial es obtener ¿qué es lo que buscan? entonces dicen A mecanismos de participación ciudadana B personalidad jurídica C personalidad natural y C una acción de grupo levantando la mano van respondiendo la B personalidad jurídica la B personalidad jurídica ¿sí? 60 mi cago personalidad jurídica listo la B acción de grupo una acción de grupo listo Alba dice que una acción de grupo ¿quién más? Pacheco ah Pacheco bajo la mano Oscar personalidad jurídica personalidad jurídica la B personalidad jurídica mi cago es un mecanismo de participación ciudadana no 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 perdón perdón la B la B mi cago listo ¿quién quiere ir por el chat? que no le guste hablar ¿quién quiere ir por el chat? igualmente la B mi cago personalidad jurídica listo la personalidad jurídica listo Gira dijo que la personalidad jurídica a ver a ver entonces vamos a ver ¿qué pasa? ¿quién dijo acción de grupo? ¿Alba? sí mi subintendente Alba ¿por qué toma si nos puede decir es tan amable porque son unos habitantes de un conjunto o sea son varias personas que están buscando un bien propio entonces o sea no es una sola persona por eso digo que es una acción de grupo porque los beneficia a todos ok una acción de grupo porque los beneficia a todos listo ¿quién quién 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 de los que respondió personalidad jurídica ¿quién me dice por qué? ¿quién porque buscan constituir buscan legalizarse como una persona y van a al auxilio van a ser como una empresa ya no van a ya el conjunto va a tener un nombre propio y va a empezar a tener un lead no va a tener una célula sino un lead va a empezar a responder por va a empezar a responder por sus acciones y todo ese tipo de cuentos legales listo va a tener un lead no si es como una razón social ¿quién da más? ¿quién dice algo más? pues mi cabo es que ahí tenemos que mirar también el mecanismo de participación ciudadana ¿por qué mi cabo? porque lo que pasa es que bueno ahí está diciendo que quiere ser sujeta de derechos y deberes entonces si es el mecanismo si es un mecanismo de participación es donde los habitantes de los 300 apartamentos van a tener la potestad de votar y llegar a un acuerdo por lo menos de si la puerta se va a cerrar a tal hora es un mecanismo de participación porque lo van a someter a votación entonces yo pensaría y yo me inclino más sobre el mecanismo de participación el mecanismo de participación ciudadana ¿por qué? porque todos los propietarios van a tener la potestad y van a tener voz y voto dentro de la dentro de los deberes y obligaciones y derechos que quieran establecer dentro del conjunto pero muchachos miren que aquí nos está diciendo la pregunta de que los habitantes del complejo ya se están organizando ¿cierto? no van a tomar la decisión ellos se están organizando para que la unidad residencial sea sujeta de derechos y deberes ¿cierto? hay que tener presente esa partecita se están organizando a ver ¿qué pasa aquí muchachos? debemos tener presente debemos tener presente de que dentro 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 de la legislación colombiana ¿cierto? puede haber puede haber algo a lo que se le llama personalidad jurídica esa personalidad jurídica se va se va a otorgar ¿cierto? se va a otorgar a a una cosa por decirlo así que en este caso sería la el complejo habitacional de los apartamentos que se llaman Camagüey del campo ¿por qué quieren que ese complejo habitacional tenga una personalidad jurídica? porque pues de una u otra forma va a ser sujeto de derechos y deberes ¿a qué me refiero? va a tener va a tener va a tener unos derechos que pues las personas que representan esa personalidad jurídica pues van a poder moverse dentro del ámbito jurídico legal de una forma en la que ese complejo habitacional sea reconocido ¿cierto? así como lo es una empresa así como lo es la policía nacional el ejército la DIAN el ICA todos ellos tienen una personalidad jurídica ¿por qué se le brinda una personalidad jurídica? porque la policía como tal no es una persona ¿cierto? no es una persona y nunca va a ser una persona la policía el nombre de la policía no va a ser una persona el nombre del complejo habitacional Camagüey del Campo nunca va a ser una persona pero se le brinda esa personalidad jurídica para que sea sujeta de ciertos derechos decimos de que en el artículo 14 de la constitución política dice de que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica ¿cierto? son derechos fundamentales ay bueno esto que se me fue perdón tuve un laxos no el artículo 14 nos dicta eso de que toda persona tiene derecho a la representación por medio de una personalidad jurídica entonces aquí esa personalidad jurídica pues va a ser sujeta de derechos y deberes y pues un deber va a ser de que pues esa personalidad jurídica pues le le rinda cuentas al estado en lo que con respecta a la propiedad horizontal ¿cierto? va a tener unos derechos los que cobijen a la propiedad horizontal a la parte de hábitat desarrollo urbano rural ¿cierto? todos esos todos esos derechos los va a obtener la personalidad jurídica y no por decirlo así que se lo distribuyan a cada uno de los de los propietarios de los 300 apartamentos como decía el compañero ahí se simplifica a la unidad habitacional Camagüey del campo y ya pues eso se distribuye o se riega para cada uno de los habitantes de los apartamentos si se fijan ¿por qué no sería un mecanismo de participación ciudadana? porque pues aquí no se está buscando algo por decir lo que estaba diciendo ahorita el compañero que buscar unas elecciones para ver si se iba o no se iba no aquí pues básicamente se estaba tratando de buscar la personalidad jurídica personalidad natural pues no porque pues el complejo habitacional no es una persona y una acción de grupo en este caso no se buscaría la acción de grupo porque la acción de grupo se busca cuando ha habido un perjuicio a nivel general si ustedes no vieron la partecita de acciones de grupo en las clases de constitución política me dicen y yo les paso esa clase del año pasado y antepasado en la que explicaba todo lo de las acciones de grupo ¿quedó claro o hay alguna duda en las acciones de grupo no por eso para no extendernos para no extendernos en el grupo en los grupos les voy a colocar les voy a colocar esa partecita ¿vale? ¿está bien? para no extendernos aquí con la clase ok bueno vamos a continuar muchachos ya vamos a terminar son derechos fundamentales de los niños la vida la integridad física la salud y la seguridad social ¿no está proyectando Ricardo? sí señor ya me di cuenta creo que sería bueno pues ya claro y poder entender bien perdón ¿no? persona jurídica y persona natural para poder apreciar bien hacer la respuesta ok a ver la la persona natural somos nosotros ¿no? los de carne y hueso los que somos sujetos de los derechos fundamentales y la personalidad jurídica bueno una una diferencia básica como les decía la policía la empresa helados el pipo ¿cierto? si usted es el dueño de la empresa helados el pipo usted le puede crear una personalidad jurídica ¿cierto? esa ah bueno otra cosa ¿qué pasa si el complejo en el complejo habitacional se comete un delito digamos de que ocurre un delito de que uno de los apartamentos de la torre de apartamentos se cae se derrumba y mueren personas ¿se podría procesar se podría procesar al complejo habitacional Camagüey del Campo? ¿procesar es como así? no entendí la pregunta es decir abrirle una investigación penal en la en la fiscalía es decir denunciar al como tal sería el representante como tal sería el representante ¿por qué hay algo legal? listo pero entonces fíjense una cosa dentro de la conducta punible nosotros no podríamos meter preso al complejo habitacional Camagüey del Campo ¿cierto? se tendría que ir preso ¿quién? pues el representante legal igual que en la policía mi cuando ordenan los días de arresto los días de arresto y los que tienen que ir a cumplirlo pues son los J o los Z o los Z y en dado caso dependiendo de la de la conducta sí señor tiene que irlo a cumplir es el representante legal el dueño del letrero el dueño del aviso ¿cierto? bueno vamos a seguir entonces decíamos de que física social la alimentación equilibrada su nombre nacionalidad tener una familia y no ser separados de ella el cuidado y el amor la educación y la cultura la recreación y la libre expresión de su opinión serán protegidos contra toda forma de abandono violencia física o moral secuestro venta o abuso sexual explotación laboral económica y trabajo riesgosos gozarán también de los demás derechos consagrados en la constitución en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por colombia el párrafo escrito anteriormente es un a derecho de primera generación derecho fundamental tratado internacional derecho de segunda generación alcen la mano y responden derecho de primera generación listo dicen que derecho de primera generación quien más quien más va derecho de segunda generación mucho siempre usted ha dicho que va a salir en el examen siempre que van a preguntar si es un derecho fundamental o es un derecho de segunda generación desde la primera clase me lo recalco ok harvin estaba pendiente es un derecho de segunda generación búsquelo en la constitución política en la constitución política y por ahí les va a aparecer que es un derecho de segunda generación yo creo que es el primerito después de que terminan los derechos fundamentales creo que es el 42 es el 42 cierto 5 60 mil 42 derechos sociales económicos y culturales empieza ahí entonces uno dice pero cómo así si es que es un niño eso tiene que estar dentro de los derechos de primera generación pero recordemos que dentro de los derechos fundamentales nos dicen de que toda persona cierto habitante o ciudadano del estado colombiano cierto o del territorio entonces ahí ya están abarcando a lo que son ese grupo poblacional que son nuestros niños continuamos la policía nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de colombia convivan en paz de acuerdo perdón me volé un punto y convían en paz de acuerdo al enunciado anterior la policía nacional tiene la obligación de salvaguardar a las leyes b los decretos vida honra y bienes y por último d la seguridad del estado quien responde vida honra y bienes vida honra y bienes vida honra y bienes de mi cabo a quien quien dice una una diferente es como una misión de la policía salvaguardar la vida honra y vida de los ciudadanos ok en esa estamos clara entonces cierto es la salvaguardar vida honra y bienes miren en el chicharrón que uno se mete cuando se mete a trabajar a la policía un trabajo muy bonito ¿no? señor si señor desde desde el principio desde el principio de la constitución ya nos están diciendo que nos toca hacer continuemos entonces la asamblea nacional constituyente y de un mecanismo para obligar al estado y a los particulares que dada su condición prestan servicios esenciales este mecanismo sirve para evitar daños irreparables en la vida del que lo solicite el nombre indicado para dicho mecanismo es a acción de cumplimiento b acción de tutela d derecho de petición o por último de acción de protección ¿quién me dice cuál es la acción de tutela listo acción de tutela ¿quién dice una diferente micao las puede subir para mirarlas que no se den las respuestas perdónenme la vida es como caminan las instituciones del estado las entidades privadas de salud de la acción de tutela acción de cumplimiento acción de cumplimiento ¿por qué una acción de cumplimiento? porque ya hay un fallo de la tutela micao ya hay un mecanismo ya se cuidado con el baby hola 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 medicado derecho de petición derecho de petición ¿por qué derecho de petición? la tutela la tutela porque en el artículo 86 dice que es para reparar daños irremediables como lo decíamos en el caso del profe servicios esenciales servicios esenciales ¿cierto? para mí la tutela toda vez que con esto hacemos que el estado a través de sus entidades y también las entidades privadas prioricen aquellas instrumentos que necesitan los ciudadanos ya sea para salvar su vida porque es que las entidades prestadas de salud hoy en día se mueve todo a través de la tutela y a través de esta mecanismo las entidades le entran a responder a esa tarde listo bueno vamos a hacer una aclaración aquí muchachos cuando yo hablo de que y a los particulares que dada su condición prestan servicios esenciales ¿cierto? bueno eran servicios públicos servicios públicos perdónenme pero bueno servicios esenciales ¿qué pasa aquí muchachos? o bueno listo particulares que prestan servicios esenciales las gps privadas prestan un servicio esencial que es el derecho a la salud como les decía anteriormente muchachos aquí pues se tendría que obviar el derecho de petición porque miren que tranquilamente se nos va eso a un mes y la operación es mañana y aquí a un mes cuando nos digan ay si vean le autorizamos la cirugía llegue y conteste el hijo de uno o el familiar de uno no es que él ya se murió como sucedió en una noticia que indicaron por ahí que no ya está autorizada su cirugía y la persona la estaba enterrando ¿cierto? entonces para este caso se busca buscar un mecanismo para obligar al estado o sea estado venga vea pellizques hermano usted no me está cumpliendo con lo que dice la constitución yo necesito que usted me cumpla se busca el mecanismo de protección ¿cierto? y dentro de ese mecanismo de protección si está la acción de cumplimiento pero la acción de cumplimiento aplicaría más para el caso en el que el docente fue destituido injustamente por el por el por el alcalde ¿cierto? indicándole al alcalde mediante una acción de cumplimiento que esa acción que tomó esa autoridad administrativa debe de ser revocada porque él no era la persona competente o obró en un en un violando obviando el debido proceso ¿cierto? pero para los intereses de esta respuesta sería la acción de tutela ¿alguna duda? no muy claro me hace bueno sigamos la alcaldía de la capital ha generado un listado en vallas publicitarias con fotos de todas las personas que no pagan impuestos uno una de las personas exhibidas en dichos carteles solicitó a la alcaldía que su foto y nombre fueran excluidos de dichos anuncios la respuesta por parte de la alcaldía era que debía pagar para ser borrado de dicho listado la alcaldía de la capital hizo A lo correcto ningún ciudadano está por encima de la ley debe pagar B lo correcto según las disposiciones constitucionales la alcaldía está avalada para fomentar el pago C algo incorrecto el listado solo puede ser generado cuando se le notifique en privado al ciudadano y de ninguna de las anteriores ¿qué dicen ustedes aquí muchachos? ninguna de las anteriores ninguna de las anteriores daño al buen nombre ninguna ninguna de las anteriores el daño al buen nombre ¿por qué le dañan el nombre? porque le están diciendo que es un malapa además estaba publicando el listado o sea estaba dándole el nombre también entra listo entonces yo les pregunto muchachos ¿ahí le estarían vulnerando el derecho a la intimidad? sí señor ¿y el derecho al buen nombre? también entonces ustedes dejan al alcalde de Bogotá sano eso pasó esto no me lo estoy inventando yo estaba me acuerdo yo trabajé en una empresa privada en ese entonces cuando vi esa noticia pero fue con con otra connotación que no la voy a decir aquí porque pues después YouTube dice que no puedo subir el video porque estoy hablando de vainas malas pero en Bogotá se hizo en las vallas de los infames o las vallas de la infamia una vaina así parecida muchachos no aquí la alcaldía hizo algo incorrecto el listado solo puede ser generado cuando se le notifique en privado al ciudadano ¿por qué? porque hay que garantizarle el derecho a la intimidad oiga vea usted es un malapaga hermano pero al correo si se fija no en vallas publicitarias ninguna de las anteriores no imagínese entonces cada alcalde estaría colocando vallas de los que no pagan los impuestos el predial los que ven multas de tránsito ¿cierto? pero es que yo no no hubiera mural que aguantara no hubiera mural que aguantara con todas las imágenes no imagínese ah eh quien dice que lo interpretó mal pues yo supuse que era ninguna de las anteriores porque dice algo incorrecto el listado solo puede ser generado cuando se le notifique en privado al ciudadano pues yo pensé por eso ni notificándose en privado porque pues pues no creo que la persona vaya a dejar que publiquen en la valla su nombre o sea por eso no puse ninguna de las anteriores no pero es que mire lo que dice el listado solo puede ser generado cuando se ah perdón venga no si tienen razón yo me equivoqué aquí si señores están pendientes porque es que está publicando el listado si 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 la alcaldía si yo no me había fijado este si 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 o sea yo hice la respuesta y hasta yo me quise obvio no es ninguna de las anteriores porque entonces aquí en este caso sería que la alcaldía le dice bueno mijo vea yo le voy a decir que usted es un malapaga y después pongo la valla no obviamente si este tienen la razón muchachos ahí perdón mil excusas y por último por último esta es la última pregunta una pareja de adultos mayores se está se está realizando está realizando trámites para obtener su pensión al momento de llegar al fondo de pensiones una de las trabajadoras manifiesta que deben regresar al otro día esto a razón de que les falta una carta en la que solicitan el paz y salvo los adultos mayores sin más reparo salieron del sitio afortunadamente una persona estaba viendo todo lo que sucedía y decide intervenir diciéndole a la trabajadora que no está respetando los derechos de los adultos mayores uno de los derechos a los que se refiere la persona interviniente es a derecho a obtener una mesada básica b atención preferencial por ser adulto mayor c derecho a un salario digno y d derecho a realizar consultas y peticiones d la d d derecho a realizar consultas y peticiones así la consulta o la petición está incompleta el funcionario está en la obligación de recibirla e indicarle al ciudadano que está incompleta la petición y tiene 10 días para completarla la d por allá ahora ya andrés dice que la d listo yo les hago una pregunta pero venga es que un fondo de pensiones es algo privado Gira usted va a participar listo Gira usted va a participar tiene la mano qué pena y Alba también no me cago eso fue la pregunta anterior pero sí ajá sí que estoy de acuerdo con el compañerito ¿de acuerdo con qué? buenos días derecho a realizar una consulta y peticiones listo está bien ok entonces ¿por qué no sería bueno entonces la respuesta correcta sería derecho a realizar consulta y peticiones listo si usted llega esto es real esto me pasó a mí con mis papás el día que lo estaba ayudando a mi papá a que fuera a cobrar la mesa sucedió esta situación yo estaba sentado allá viendo yo estaba pegado al teléfono y yo veo que salieron rapidito entonces llega y dice no que es que la muchacha dijo que teníamos que traer una carta entonces yo llegué y le dije no pero venga señora ¿cómo así hay que traer una carta si cuando la persona no trae el documento para realizar la petición ustedes como entidad que presta un servicio al público tienen la obligación de tener un formato en el que la persona pueda hacer esa carta no que eso no está en ningún en ningún lugar fue lo que me dijo yo llegué y le dije llame a su supervisora y la supervisora por la misma tónica de la trabajadora entonces yo llegué y le dije vea señora si usted no me no me facilita el formato o no me facilita la forma de realizar la petición créame que aquí vamos a empezar a tener dificultades la vieja cuando ya vio que yo le estaba hablando en propiedad cogió se sentó en el computador y ella misma le hizo el derecho de petición a mi papá entonces la señora dijo oiga y señor que pena disculpe si se fijan por eso es que es necesario que nosotros conozcamos interioricemos porque no es tanto aprendernos la constitución sino interiorizarla y aplicarla a cada una de las situaciones que nosotros tengamos en nuestra vida es tan importante como saber de que al momento de que nosotros nos estén negando un derecho fundamental que es por decirlo así el derecho a la salud pues no hagamos un derecho de petición en ese momento sino una acción de tutela me sucedió a mí con mi señora esposa cuando la tenía en los servicios básicos de la policía mi señora tenía que realizarle una operación y pues yo por miedo a que fueran a proceder contra mí no nunca 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 hice una acción de tutela sino que me quedé ahí pues lamboneándole a los de sanidad si se fijan pero pues ya hoy yo sé que pues eso no va a pasar si me entienden si no me cumplen con el procedimiento que tienen que hacerle a mi señora esposa que indique el especialista pues yo automáticamente les hago su acción de tutela y que resuelvan si me entienden me da dolor pues con el jefe de sanidad pero pues a uno le tienen que responder porque es un derecho fundamental al que nosotros tenemos derecho listo muchachos y lo último bueno ya ustedes están suscritos en el canal si les gustó entonces suscriban al canal para que cuando estén trabajando entren tarde puedan ver los videos aquí está el enlace me imagino que los que vieron pues se suscribieron entonces muchachos no siendo más aquí terminamos pensé que me iba a demorar como 40 minutos pero siempre se extiende espero que esa retroalimentación haya servido que fue un poco tardía sí pero aquí estamos haciéndolo señor no hay 8 señor hola muy amable listo bueno muchachos no siendo más sería bueno sería bueno qué pena con usted con la última o la última pregunta donde se indica que el derecho a realizar con sus peticiones sería la respuesta indicada teniendo en cuenta que los las personas adultas hicieron como un trámite también una solicitud ahí se trámite para obtener su pensión sería bueno de pronto que nos que nos indicara con referencia a que el informe que está digamos establecido que las entienden tomar o recepcionar estas peticiones como 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 venga el que tiene el que tiene la bulla atrás es usted mismo compañero o es otro compañero dígale a los compañeros que casi no la escucho sería bueno de pronto que la tiene clara de pronto que nos ubicara el contexto de para aquellas personas que hacen esa solicitud y que nosotros como funcionarios debemos recepcionar debemos como dice la norma y realizar consultas y peticiones en este caso una persona adulta se acerca o quien se acerca a grupo como policía digamos en qué normatividad está establecida que el funcionario del medio público debe optar o recepcionar esa esa petición ah ok en qué ley listo está la ley 1755 que fue la última la que terminó regulando el derecho de petición ley 1755 esa clase la vamos a ver no se preocupen listo aunque en el canal de youtube también las van a encontrar si ustedes desean entonces ahí les voy colocando esa esa esas leyes les voy a colocar los videos de esas leyes listo para que también lo tengan presente vale profe muchísimas gracias gracias listo muchachos no siendo más me despido que tengan buena noche a los que están en turno Dios los bendiga y los que se van a dormir buena noche que duerman listo muchachos gracias solo gracias 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 gracias